y saludos señores y bendiciones este día su canal amigo el garrobero tv se vino específicamente hasta king canyon national park y vamos a documentar y compartir con ustedes así que señores saludos y bendiciones espero que les guste vámonos bueno señores hemos llegado a otra área aquí en king canyon y hemos encontrado verdad una belleza natural algo que muchas veces solo vemos en películas miren tal vez el sol nos está haciendo un poco clavo pero pues vamos a pasar acá señores a documentar una cascadita que hemos visto por acá no sé si se logra apreciar porque está bien tremendo el sol miren señores tal vez el sol nos lo va a permitir que la veamos en toda su esplendora pero miren qué belleza señores pues miren señores aquí en king canyon encontramos esta hermosa cascada paramos el vehículo lo lavamos las manos un agua pero tan pura tan fresca así que vámonos al próximo objetivo bueno señores bueno señores lastimosamente por el sol verdad no podemos grabar hasta arriba donde viene el agua pero algo muy lindo señores hemos llegado a otra área aquí en king canyon y me sigue sorprendiendo sus majestuosas montañas y allá abajo aquí vemos el acantilado y allá abajo se puede apreciar lo que es el río o el creek así es que vamos a encimarlos un poquito con mucho cuidado porque las piedras están resbalosas así que tenemos que ir con mucho cuidado y tratar de ver si podemos documentarles un poquito el río allá se logra apreciar un poco el río miren tal vez la cámara no hace la justicia allá miren qué calidad señores así es que miren esa piedra de otro color esa montaña así es que señores king canyon me sigue sorprendiendo wow saludos a usted que es nuevo en el canal le invitamos que se suscriba a nuestro canal y nos dé su apoyo nos ayudaría mucho saludos saludos señores desde king canyon para todos ustedes para el mundo entero su canal amigo el garrobero tv trayendo nuevas aventuras y miren que belleza de río miren ve miren ve algo algo supermente hermoso miren ve calidad señores señores cada vez que vamos adentrándonos aquí en caño hay más cosas bellas que nos sorprenden por ejemplo todo esto verdad esta naturaleza así es que detuvimos el vehículo y documentar un poquito y compartirlo con ustedes así que señores seguimos el recorrido desde king canyon o y y e y y y y y y miren belleza natural y en caño nos sigue sorprendiendo señores con esta gran hermosa cascada miren qué belleza aproximadamente unos 200 pies de altura desde allá donde está el árbol hasta acá hermosísimo y bello lugar me sigue sorprendiendo King Caño señores espero y les guste señores miren estamos sorprendidos y también andamos un poco atrevidos nos subimos a este lugar pero vamos a descender espero que les guste señores les digo verdad que King Caño nos ha sorprendido con todas estas vistas con todos estos paisajes que nos ha regalado calidad de naturaleza señores algo muy lindo y lo que más me ha gustado que está completamente limpio aquí señores este paisaje será por la distancia a la que se encuentra muy apartado de la ciudad no se acercan muchas personas no contamina la mayoría de personas verdad vienen y tiran la basura contaminan el río contaminan el medio ambiente señores señores visitamos diferentes lugares atractivos llamativos de acá de King Caño National Park y en cada lugar donde vamos llegamos y nos sorprende porque cada cosa tiene algo que no lo tiene la otra algo muy hermoso algo muy bello cosas verdad que tal vez por decirlo así fuera de otro mundo así es que le estamos presentando lo poco o mucho que hemos podido documentar esperando que les guste esperando que les agrade así es que acompáñenos allí señores apoyen el canal así es que no queda más que decirles señores que gracias hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado suscríbanse al canal El Garrobero TV saludos y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!